Y la delincuencia continúa ganando terreno. Nos vamos ahora a Valverde, donde un hombre narra cómo estuvo a punto de perder la vida durante un atraco. Juan José Rodríguez nos lo presenta en el siguiente resumen de noticias. Adelante, Juan José, buenas tardes. Cuéntanos. Gracias, Josefina Capellán. ¿Cómo estás? Estas son las noticias en la provincia de Valverde. El señor Dionisio Núñez Chávez narró la forma como lo atracaron en el municipio de Laguna Salada. Están tirando dos tigres ahí, con dos pistolas. Me dice, ¿qué usted caga? Y yo le digo, nada, yo le doy la vuelta aquí. Me va a ver si hay rápido, y deme la llave. Pero yo creo que son quizás redadas de la policía. No, no, no hay problema, pasa todo, pasa todo. El uno que está detrás le dice, me dice, lo mato. Y dice, si me meten en el carro, que me van a matar y me van a botar por allá. Los ladrones provocan la muerte de una señora en el distrito municipal de Amina. Moradores invitan a la unión de la comunidad para combatir la delincuencia. Aquí no se ve patrullaje ni nada. ¿Dónde están los policías? Al comandante de la regional que mande policía suficiente aquí a Amina, porque Amina es una comunidad de nueve mil y pico de habitantes. Roban más de siete mil pesos en una banca en Amina. Gilberto Jiménez dijo que le robaron un motor en su casa y en la banca, y las autoridades no han hecho nada. Bueno, tú sabes que casi como en todo el país entero, hay un ladrón de ladrones donde quiera. Conflicto en unos terrenos que colindan con la cancha del sector Enriquillo en Maho. El alcalde José Miguel Peralta responsabiliza al licenciado Nelson Ureña de lo que pueda pasar en ese sector. A mí se me importa que tú seas el diablo, que fuera policía, que fuera gobernador, a mí se me importa. Los papeles son los caras, los papeles vienen. Los responsabilizamos a Nelson y a la señora de cualquier incidente que pueda pasar. Moradores del sector Atico y Maho intentan apoderarse de unos terrenos que aseguran ha permanecido baldío por mucho tiempo. Que los moradores del sector Don Bosco y Atico han decidido ocupar estos terrenos toda vez que por largo tiempo estos terrenos han permanecido baldío. Como tú podrás observar, muchísimas alboredas. Finalmente el comunicador Omar López en la tormenta espera justicia para un policía que supuestamente agredió a su hijo de 7 años. Mi niño el 25 para 26, este señor le dio una pela tan fuerte que el niño no encontraba que hacer y solamente le rogaba a Dios que su papá no llegara en ese momento para que no pasara una desgracia. Después de darle los golpes a mi niño de 7 años de edad, este abusador, charlatán, delincuente, yo quiero que esto llegue a lo más alto de la instancia de lo que es la institución de la policía. Este ha sido un reporte especial de Noticias Unitev en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes. Muchísimas gracias Juan José. Buenas tardes por este resumen.